Bueno, llegamos hasta la Federación Educadora de Buena Herencia, acá en Calle de la Barría. Carmen Pacheco, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vinimos porque queremos saber, bueno, primero cómo está el año complicado para todos, pero bueno, hablamos si querés de paritarias, de cómo va a ser el final de año fundamentalmente. Sí, bueno, este final de año está siendo complicado, como decíamos hoy, para todos. El gobierno había acordado desde el principio de año, en la primera paritaria, escalonado un aumento salarial que se ve reflejado ahora en el mes de septiembre con un 15%, que lo cobraríamos en octubre. A eso, en la última paritaria que se solicitó, porque de acuerdo a si va haciendo un monitoreo, y si va, o sea, se dejó abierta la paritaria, se le incrementó un 10%, que lo vamos a cobrar también, en el mes de septiembre, pero nosotros vamos cobrando atarazados en octubre. Bueno, esto es lo que se consiguió hasta la fecha. Sabemos que no alcanza, sabemos que es poco, pero bueno, es lo que podemos conseguir hasta el momento. Ojalá se pueda abrir otra negociación. También hay un bono que se acordó de 30.000 pesos para los que no llegan a 400.000, que son los docentes básicamente que recién se inician o que tienen un solo cargo. Esos lo van a cobrar durante este mes. O sea, en octubre equivale a septiembre. En septiembre van a cobrar los 30.000 pesos, los que no llegan a 400.000 ahora. Vos dijiste, hay paritaria abierta, siguen abiertas las paritaria. Sí, sí, sí. Estamos reclamando constantemente, porque este 10%, si bien no alcanza a la canasta familiar con la que está sosteniendo el docente, su familia, pero bueno, se sigue pidiendo, a pesar de que este 10% que nos dieron. Está complicado, como dijiste, todo, bueno, pero las paritaria abiertas, por ahí hay algún paro programado, yo todavía no hay nada. No, nosotros vamos a hacer una asamblea el día viernes a ver qué medidas proponen los docentes para el próximo Congreso. Porque sabemos que de la disconformidad igual, porque como todo sigue aumentando, en realidad nada alcanza. Pero nosotros, la Federación de Educadores a nivel central, digamos, no nos manejamos con paros unilaterales, sin decisión de los congresos. Entonces, escuchamos a las bases para el día viernes, que justamente vamos a hacer el sorteo, que también concuerda, el sorteo del Día del Maestro, la FEB, sortea para cada distrito 50.000 pesos, y bueno, la entidad de cada distrito, de acuerdo a su coparticipación, da otros pequeños premios. Eso vamos a hacer el viernes, y también vamos a hacer una asamblea donde les vamos a solicitar que nos den sus ideas para llevar al próximo Congreso. ¿El Día del Maestro, el día 11, no se trabaja? No, el día 11 está decretado como feriado. ¿Hay algún festejo programado? No, festejos programados por parte de la Federación, no hay más que el deseo de que, bueno, pasen un buen día. Sabemos que individualmente cada escuela lo han hecho los jubilados por su parte, pero bueno, el festejo nuestro es el sorteo, que esperemos que se lo gane alguien que lo necesite mucho. Carmen, por ahora, gracias, vamos a seguir molestando. Sí, no, no molestan para nada, al contrario, sabemos que está habiendo paros en forma independiente, lo cual nosotros le decimos a los afiliados que cada uno es independiente, pero no van a estar amparados por cada uno de los gremios que hay en nuestro distrito, que somos FEB, SUTEBA, UDOCBA, en forma más pequeña. Muchas gracias, Carmen. No, por favor.